así es cracks ha llegado el momento les juro que tiene meses 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 que no juego en switch ningún juego lo sé pero me ha sentido muy mal muchos lo saben es porque entra a trabajar llegó tarde todo eso no se hablo muy fuerte porque mi papá ya está dormido y no quiero hacer tampoco mucho mucho ruido pero también tengo ganas de grabar un vídeo y así que espero que se escuche bien y pues nada cracks vamos a jugar en forma y en nintendo switch si he jugado forma ya he jugado la segunda temporada pero no mucho vean el pase de batalla voy apenas a nivel 49 es muy poco en la temporada pasada ni siquiera llega a nivel 100 he jugado mucho mucho bueno no mucho he jugado más en el móvil fortnite y también en la play en la play o sea he jugado mucho 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 les juro que tiene meses que no toco el control de hecho estaba descargado lo cargue ayer lo que cargando porque no tenía ni a ni pila la switch me siento mal por eso y esperen pronto fifa para switch ya saben que lo voy a subir ya lo voy a comprar en estos días y también el de play 4 porque hizo una votación y la verdad es que estaba muy 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 parejo y así que voy a comprar los dos y ya ustedes ya veré cuál les gusta más a ustedes y en ese me voy a enfocar tal vez o en los dos si les gustan los dos subiré los dos así que deja en tu comentario dame tips que quieres que suba también voy a seguir siguiendo yo creo que pez mobile de vez en cuando forma y pero saben que fifa va a estar en el canal de ley y nada cracks ahorita acabo yo cuando juego con la switch y grabo no puedo conectar los audífonos a la switch porque y saben que no puedo chatear no porque porque pues si no ya no grabaría la capturadora del audio entonces cuando grabo conecto los audífonos al monitor pero nunca ya llevo creo que un año con él y no me he dado cuenta que porque siempre escuchaba el volumen a lo que daba y no me he dado cuenta que si tenía para subir volumen hasta ahorita 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 así que cracks esta es mi primera partida en forma después de yo creo como tres meses en la switch tres meses que no juego en la switch no sé cómo me vaya a ir sinceramente ya me acostumbró un poquito ahorita más al mando de play la verdad y ya no tiene mucho que no juego no sé cómo se ve aquí en en la switch como se ve el forma y lo porque he jugado en el móvil y se ve muy bien para hacer el móvil se ve muy chido y cuando juego en play pues si se ve mucho mejor en play se ve el cambio muy cabrón a la play se ve muy bien y ahora quiero probar en la switch y ya verán cómo veo el juego en la verdad pero y la jugabilidad más que nada y esto y a ver cómo nos va cómo nos va no cracks así que a darle las primeras impresiones no se ve mal hoy siento raro la verdad es que siento raro la sensibilidad pero vamos a ver cómo hacer esperamos no no sé vamos a quedar aquí el oso muy cañón cracks de por sí saben que soy muy manco y y a ver qué tal vale la verdad es que es difícil también compararlo con el móvil la comparación tendrá que ser en modo portátil no ahí sí porque pues el móvil si lo puedes conectar a la tele pero nunca lo he intentado así jugar en la tele será una buena idea tengo el cable aquí lo tengo hecho porque estaba haciendo hace rato el directo de pez mobile ese es el cable para conectar el iphone a la tele y con éste lo uso para grabar con la capturadora entonces sería una buena idea igual porque ya acepta manos bluetooth como el de play y el de xbox así juego yo con el de play y jugar el móvil conectado a la tele y veré cómo qué tal ese desempeño no contribuye a una consola como la switch eso estaría muy bueno texturas cargan más o menos voy a hacer un versos ya de cual se ve mejor la verdad es que las texturas solita si se ve un poco la de la de un poco pez pero ya están cargando mejor entonces bueno no se ve así feo 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 pero si se ve mejor en play y en xbox supongo también pero está chido la meta se ve bien vamos a ponernos esto en lo que se disparan allá no nos vayan a franquear y nos matan mejor me los pongo antes de ahí están 100 pero pensé que era un bot y no es un bot no es un bot y dónde son los brazos dónde son escucho pero no escucho pero no ahí va uno ese creo que sí es un bot no porque es que como que el control me está fallendo oh Ese no sé si era un bot, pero volvemos a matarlo, y aquí viene otro, aquí viene otro, yo creo, ahí va, eso no sé si también era un bot, o no, espero que no, espero que Venga, todo bien, recarga, allá va uno, otro, hijo de su madre, no sé qué es eso, no, es que se mueve solo la palanca, como que se despega, rayos, están construyendo, ok, ya se me fue, Ahí va otro, qué pedo, ¿de dónde salen estos? Vamos a ver si le podemos dar con el francacho, es que vean, se mueve solo, se cae, Déjenme como que, justo, ahí va otro, eso no sé si era un bot también, Madre, muy mal disparo, muy mal disparo, quedan seis, ya se fue, ese ya se me fue, ahí va el otro, oh, oh, dispara, ahí lo vi, Ah, es que se me mueve solo, no puede ser, cien, ah, se movió, vamos ya, hagamos tres kills, Hay un cofre, de hecho, primero vamos a ver, ok, ahí, cien, si tuviera otro franco mejor, ahí habría, ah, se movió, Me da mi kill, te ayudé, muerto, buena, buena kill, buena kill, Oh, no mames, viste ese, ese franco, no puede ser, ese sí debe haberle dado, Por ti amiguito, voy por ti, hijo de ahí va muy en lancha, eso no es buena señal, Bueno, eso estuvo bueno, lo mató, lo mató, lo mató, voltea hacia atrás, no te confíes, no te confíes, bro, no te confíes, bro, ¿viste? No te confíes, no te confíes, no te confíes, no te confíes, ¿se movió? Ok, esto no va a ser tan fácil. Ok, esto no va a ser tan fácil. Ok, esto no va a ser tan fácil. Es que es tan fácil. Rápido Cubre Recarga No, 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 no Maldito, maldito ¿Cuántos kills llevas? ¿No me sale ya? A ver, voy a observar ¿Cuántos llevaba yo? Seis Íbamos muy bien, cracks Íbamos muy bien Recordemos que aquí va al juego a 30 fotogramas por segundo Y en play y xbox a 60 Y no cargan mis texturas Y eso que estoy conectado con cable de Ethernet Ya mamá, morí Abramos maderita porque ya morí Ya morí Morí Bueno Sigo yo Eso no me gustó para nada Hacto que se me enreza Sonidos No yo Ni una Oye Maldita rata Si este güey tiene franco ya va listo No tiene Oh, que la chingados Oh mames Uy Aguados Lo matamos Pero siento que hay L más Muérame perros Tiene franco No te vayas Vamos bien Otra vez está lejísimos Buena Adiós Te descuidaste Sorry my friend Ya va alguien Dó la altura Sube Sube No es para que vayas Tienes buenas armas Sube Venga vais Esta es tu partida Bueno, no lo sé Oh mames Casi te da Casi te da Esto es una guerra Esto es una guerra Construye horrible Se propa por él Drap Está dando Muerto Cuérete Uy De dónde le dio Estoy nervioso Ahí va otro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Múvete Te va a nadar Es un arma muy potente Tiene un arma muy potente No lo veo Ahí alineado Ahí alineado Ahí alineado Ahí alineado ¿Dónde está? No Eso fue de ahí De huevos Eso fue de huevos Ahí ya lo vi Tiene la altura Ese bro tiene la altura Yo no Puta madre Estoy nervioso Ya me puse nervioso Curamos 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 Hay otro Hay otro Pero está escondido El güey Ellota Hay otro K Hay otro ¡Suscríbete! No mames No sé que estoy haciendo Pero bueno Alguien murió Alguien ya murió por la tormenta ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está? Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tamadre! Disculpen por no hablar mucho, pero... ¡Esto está de rudo! ¡Esto es un puto! ¡Uy! No mames. Creo que voy a tener que ganar asi ¡Gracias! ¡Ganamos! Me quedé muy callado porque sinceramente ya tenía la altura y dije ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo bajo? Sinceramente no sabía cómo bajar Pero creo que salió bien Fue merecida, 8 kills Fue muy merecida Estuvo buena, estuvo buena, comenten Comenten, comenten, en estas formas de cabeza siento yo Tener los botiquines, quería curarme y que él bajara la vida, a lo mejor él también tenía Pero bueno, eso lo vi en Lolito Cuando ganó con trampa Pero bueno, comenten cracks, qué opinan, les gustó, no les gustó Y que esto esperan, videos, todo eso cracks Y nada cracks, gracias por ver, suscribirse, comentar y esperar a que suba videos Así que nos vemos pronto, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!